Esta terrible noticia Luego el mar se salió Lo que había por adelante Todito lo destrozó Pueblos enteros cayeron En el estado de ayer Miles de muertos quedaron La cifra exacta no sé Solo lo sabe mi Dios El motivo y el porqué Cuántos huérfanos quedaron Y cuántos más quedarán Sin saber de sus hermanos Ya a tu padre no verán Protégelo donde vayan Tú mi padre seré tía Lo que pasó en Indonesia No debe hacer meditar Que hay un ser supremo Que no puede ni igualar Y quiere terminar el mundo Con un solo palpadear Cuántos huérfanos quedaron Cuántos huérfanos quedaron Y cuántos más quedarán Sin saber de sus hermanos Y sus padres no verán Protégelo donde vayan Tú mi padre seré tía